Yo soy un ex trabajador de Lille Hargo, trabajé ahí por 14 años, ahora soy un miembro del Consejo de Derechos Humanos de Trabajadores Unidos. Yo quiero agradecer a los organizadores de este evento, otro BDC es posible, por darnos la oportunidad de hablar aquí. Bueno, como decía, yo quiero agradecer a los organizadores de este evento, otro BDC es posible, por darnos la oportunidad de hablar aquí. Los trabajadores de Lille Hargo son parte del 99% y estamos muy animados de ver el compromiso del movimiento de ocupación de los derechos del trabajador. Nosotros nos sentimos en solidaridad con este movimiento y la esperanza de una economía justa para todos. Hola a todos, mi nombre es Juan Paredes, soy un ex-worker en el Inner Harbor. He trabajado aquí por 14 años y ahora soy un miembro del Comité Humanos de Trabajadores Unidos de Trabajadores Unidos. Quiero agradecer a los organizadores de este evento y otros BDC es posible, por darnos la oportunidad de hablar aquí. Los trabajadores de Trabajadores son parte del 99% y estamos muy animados a ver el compromiso que el movimiento de ocupación de los derechos de los derechos de los trabajadores. Y nos sentimos en solidaridad con este movimiento y compartimos la esperanza de una economía justa para todos. ¡Sí! 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 El 25 de octubre del 2008, cientos de trabajadores de sueldos bajos y aliados del pueblo marchamos desde el Estadio Kanden Jams hacia el Inner Harbor y lo declaramos una zona de derechos humanos. El Harbor ahora es una zona de pobreza. Los trabajadores reciben sueldos de pobreza. Hay el robo sistemático de salarios, hay acoso sexual, hay hostigamiento constante al trabajador. La mayoría de los de nosotros no tenemos cuidado de salud ni las oportunidades de seguir avanzando con educación. Hemos documentado todo esto en un reporte llamado Escondido a Plena Vista. El 25 de octubre del 2008, cientos de trabajadores, cientos de trabajadores, cientos de trabajadores, cientos de trabajadores y sus aliados marcharon de la ciudad de Camden Yard a la Inner Harbor y declararon una zona de la humanidad económica humana. El Harbor ahora es un zona de pobreza, la zona de pobreza. Hemos documentado todo esto en un reporte llamado Hidden in Plain Sight. Los trabajadores de Inner Harbor demandamos el derecho de trabajar con dignidad, que incluye sueldos justos, el derecho de cuidado de salud y el derecho de educación. Decidimos llevar nuestras demandas directamente a la parte alta de la cadena de ganancias, los desarrolladores, Gordich y GGP, quienes controlan el Harbor. Les pedimos reunirse con los trabajadores, entrar en un compromiso de desarrollo justo que aseguraría estándares de derechos humanos en el Harbor. Los trabajadores en el Harbor demandan el derecho a trabajar con dignidad, que incluye la vida, el derecho a la vida, el derecho a la educación, y el derecho a la educación. Hemos decidido tomar nuestros demandas directamente a través de la cadena de ganancias, a los trabajadores, a los trabajadores, a los que controlan el Harbor. En julio, Gordich se reunió con el BDC en privado para pedir una rebaja de 3 millones de dólares de su renta. El producto de esta rebaja fue para mejorar la apariencia del Harbor. Esta compañía billonaria pide rebaja de renta mientras trabajadores del Ine Harbor tenemos dificultad para pagar la renta en nuestra casa con los sueldos de pobreza que recibimos en el Ine Harbor. En julio, Gordich met con el BDC en privado para pedir una rebaja de 3 millones de dólares de renta. Esta rebaja fue pedido para mejorar la apariencia de su edificio en el Harbor. Esta empresa billonaria pidió una rebaja de renta mientras trabajadores en el Harbor tienen dificultad de pagar la renta con los pagos de pobreza que recibimos en el Inner Harbor. Por eso, marchamos al frente de BDC en agosto y lo hicimos también el último domingo o el domingo pasado para mostrar la necesidad de usar el dinero público para beneficios públicos, no para provecho privado. Trabajos creados no deben mantenerse en los trabajadores en un siglo de pobreza. Para solucionar los abusos del Ine Harbor y avanzar la meta de desarrollo justo, los trabajadores unidos hemos presentado una resolución del Consejo de la Ciudad patrocinada por miembros del Consejo Maripat, Clark Shero, Green Milleron, Warren Branch y Melinda Conaway. Esta resolución reconoce los abusos de los derechos humanos en el Harbor y demanda una consultación formal de seis meses entre la ciudad, los trabajadores unidos y los desarrolladores el BDC y otros accionistas. Para resolver los abusos en el Harbor y avanzar el objetivo de just development, de fair development, United Workers ha presentado una resolución a la City Council. It's being sponsored by the Council Members Mary Pat Clark, Sharon Green Middleton, Warren Branch and Melinda Conaway. This resolution recognizes the abuses, the human rights abuses at the Harbor and demands a formal consultation of six months between the city, the United Workers, the developers, the BDC and other investors. ¡Sí! 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 Gracias a los que están aquí a sostener esta resolución y estar en solidaridad con los trabajadores unidos y nuestra lucha para desarrollo justo en nuestra ciudad. No hay una fecha todavía, pero pronto tendremos una audiencia en el Consejo de esta resolución. Esperamos que todos aquí asistan, gracias otra vez a los organizadores de esta reunión y su compromiso a crear un diálogo a esta ciudad sobre la necesidad de desarrollo justo. We ask all that are here to help support this resolution and to be in solidarity with the United Workers in our struggle for just development in our city. There's no date set yet for the City Council resolution, but we hope that once we have a date, everyone can attend. Thanks again to the organizers of this meeting and for their commitment in creating a dialogue in this city about the need for just development. ¡Sí!